¡Hola a todo el mundo! Soy yo, el de siempre, y hoy os traigo un vídeo que para mi parecer es muy importante para vosotros, sobre todo si habéis visto el vídeo de la semana pasada. Bien, para todos los que seguís este canal y sobre todo, ya sabéis que me gusta, aparte de hacer tutoriales y de hacer las cosas fáciles, me gusta que no os falte nada. Cuando cambiáis de un programa a otro, cuando yo os recomiendo algo y parece interesante, que no os falte lo que os faltaba o lo que teníais en el anterior programa. Y este me parece un muy buen vídeo para empezar, sobre todo con el tema de los plugins, que muchos me preguntáis, ¿cómo lo hago? Karma, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo tienes puesto en tu OBS? Y sobre todo, para los que habéis pasado y habéis hecho ese paso, gran paso de cambiar de Streamlabs OBS a OBS Studio. Deberíais hacerlo todos, pero para los que ya lo hayáis hecho, mi agradecimiento y sobre todo mi enhorabuena. Bienvenidos a este vídeo, ¡vamos a ello! Bien, pues lo primero de todo es hablaros de lo que ya habéis leído en el título, OBS.live. Si ya lo tenéis puesto, de puta madre. Si no lo tenéis puesto, seguid el vídeo, que os voy a explicar un poco. Lo primero, muchos que veáis este vídeo no encajaréis que es OBS Live porque la propia empresa StreamElements ya ha decidido cambiarle el nombre por problemas con OBS y eso, como ha pasado con Streamlabs. Y obviamente, pues como os dejaré aquí en mitad, pues traducido y todo, han decidido cambiarle el nombre. Entonces muchos de los que veáis este vídeo no sabréis de qué va, pero bueno, que el programa va a seguir siendo el mismo, el plugin, ¿vale? Entonces vamos a ello. Ahora vais a ver aquí mi OBS y a mí en bucle, como siempre, bien guapo. Me gusta que haya muchos karmas. Bien, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que OBS Studio es un programa y OBS.live no es otro programa, es el mismo. Lo único que es que es un plugin. ¿Y qué cambia en tu OBS? ¿Qué es lo que hay nuevo que yo no tengo en mi OBS? Fácil y sencillo, chicos. Si os fijáis aquí arriba, veréis la pestañita StreamElements y aquí dentro, pues nos ofrece un montón de cositas. Y aparte de eso, veréis el Activity Feed de StreamElements que podéis mover por toda la pantalla. Y esto para los que me preguntabais, porque muchos veis los vídeos anteriores y veis, oye, karma, ¿cómo has puesto esto ya que has enseñado tu pantalla? Oye, karma, esto es mi stream. Oye, karma, ¿cómo lo tienes tú puesto? ¿Lo ves? Es que yo el mío no lo tengo igual, macho. Pues yo lo quiero tener como tú. Pues tranquilos que os voy a enseñar. Lo primero que vais a tener que hacer es iros a la pedazo de web que os voy a dejar en la descripción, porque si no, no lo vais a encontrar. Pero si sois todos puros cafres, os voy a dejar en la descripción la página para que entréis. Directamente aquí vais a encontrar el plugin de OBS.live, en el que os va a enseñar un poco todo. Os va a decir, hey, hello, how are you? This is the program, it works like this. No, vais a escucharme a mí y vais a seguir paso por paso. Primero de todo, le damos a download. Una vez en download, nos va a aparecer la carpeta donde queramos guardarla. En este caso, guapo el que lo lea, porque sé que alguno lo habrá leído. Así que lo instalamos aquí mismo. Vamos a darle a guardar. Una vez ya guardado, arriba a la derecha tengáis Mozilla Firefox, Chrome, el Explorer o el Messenger. Os va a aparecer aquí arriba a la derecha el ejecutable. Lo vamos a ejecutar. Una vez hayamos puesto el ejecutable, nos va a aparecer algo como esto. Algo que parece un hack o algo que te van a robar los datos de la cuenta bancaria. Es mentira. Simplemente nos va a aparecer el setup. Para poder instalarlo, le vamos a dar a siguiente, 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 siguiente. No hace falta que te leas nada, nadie te va a robar nada. Y ya está. Lo instalamos en la carpeta donde nosotros queramos. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado. Tutorial LATAM 100%. Entonces, una vez ya instalado, te va a aparecer en mitad de pantalla. Oye, amigo, que es que, mira, es que tienes que reiniciar el OBS. Pues reinícialo. Si estás siguiendo este tutorial y no tienes el OBS abierto, genial. Si lo tienes abierto, ciérralo, no me seas tonto. Oh, vaya, ya tenemos el OBS abierto de nuevo. Lo hemos vuelto a abrir. ¿Cómo lo vas a abrir? No lo vas a abrir con doble clic. Lo vas a abrir con botón derecho, ejecutar como administrador. Sí, y esto es una recomendación que os doy yo siempre. Por favor, si usáis OBS Studio, usadlo como administrador. Porque si no, muchas funciones de los plugins que vamos a añadir no funcionarían. Así que tenedlo muy en cuenta y grabároslo en la cabeza. O poner que el programa se inicie siempre como administrador. Ya que os ahorrará mucho paso, realmente. En realidad no, son solo dos clics. Pero yo qué sé. En la vida del humano siempre tiene que ser todo lo más cómodo. Entonces, una vez ya abierto el programa y después de todo el chapón que os he dado, nos aparecerá aquí arriba StreamElements. Aquí dentro podemos ver que en el setup podemos editar los widgets data para editar las cosas de StreamElements sin necesidad de meternos en nuestro navegador. El browse overlay, setup bot and tipping, por si tenéis un bot metido en StreamElements con el tema de las donaciones. O si tenéis un bot metido con el tema de los puntos del canal. Esto se ha quedado obsoleto porque ya viendo puntos del canal en Twitch no nos sirve para nada. Luego también tenemos las versiones de OBS.live. Aquí dentro podemos coger la estable, podemos coger la beta porque nos da nuevas herramientas que yo no las voy a poner porque seguro que me crecía el OBS. Pero vosotros podéis trastear, eso es lo bueno. Podéis ir tocando, ir poniendo, ir viendo qué tal os va, qué nos añade, si nos puede servir, si no nos puede servir. Pero más importante y lo que vosotros me habéis preguntado sobre todos los vídeos es ¿Cómo tienes tu puesto las cosas a la derecha y cómo puedes mover el OBS con el chat a la izquierda y lo del activity feed, nuestra feed de cosas, de suscripciones, de host, de donaciones de bits a la vez? Es muy sencillo. Este programa, este plugin nos ofrece de estas cosas, estas ventanitas que podemos mover cuando nosotros queramos en el OBS. Pero muy importante, en OBS ya lo tenemos. Quiero que tengáis en cuenta que este OBS ya está, ya existe. Dentro de Vista, en paneles, ya existe. Pero en StreamLens pues aparece así en azul o moradito, no sé qué color es, porque soy de altónico, pero nos sirve y podemos moverlo y verlo. Dentro de StreamLens, LiveDogs y aquí podemos coger y quitar el dock, la ventana que nosotros queramos. ¡Arma! Pero qué sencillo es, ¿no? Pues sí, tan sencillo como tres simples clics y ya has añadido un plugin nuevo en tu OBS, algo que no existía en el programa y que ya has puesto tú con tus manitas. ¿Has visto qué fácil es? Y ahora, quiero decir, lo he dejado aquí para los que seguramente veáis el vídeo hasta el final, para los que habéis pasado de StreamLens OBS a OBS Studio, no quiero dejar ninguna herramienta que teníais sin tocar. Quiero decir, voy a buscar todo lo posible para que vosotros, que habéis pasado, que habéis dado el paso y deberíais todos de hacerlo, voy a intentar buscar herramientas para vosotros que ya teníais en StreamLens OBS y que no tenéis en OBS Studio, como por ejemplo esta y como por ejemplo, y mucho más importante, el multi-stream. Muchos hacéis multi-stream desde afiliados. Como partners no podéis hacerlo, ya lo sabéis, lo tenéis en el contrato, no podéis streamear a la vez en una misma plataforma, en dos plataformas a la vez, perdón. Así que bueno, hablaré de ello en otros vídeos y me gustaría que me dejaras en los comentarios si hay algo que no tienes en OBS Studio, que yo puedo buscar para ti. Así que de eso me voy a encargar. Así que bueno, yo con mis greñas, ya que hoy no me ha gustado y no me ha apetecido ponerme la coleta, me despido. Así que nada más chicos, yo me despido, os voy a dejar el vídeo que subimos la semana pasada justo por aquí y el botón de la suscripción justo por aquí. Así que dejadme en los comentarios si queréis alguna herramienta más, si os ha gustado esta y que sepáis que ya estáis poniendo plugins en vuestro PC sin dar cuenta, así que es maravilloso. Primero por lo más bajito, iremos a lo más difícil. Así que nada más chicos, yo me despido, soy Karma y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.